y cómo estamos amigos y amigas a un día de las elecciones ok vamos a hablar sobre quién pienso yo que pueda ganar ok donald trump o kamala harris no me encuentro aquí ya terminando lo que es este edil ha costado ha sido bastante complicado ok pero estamos preparando para una vez más ser inspeccionados ok ahora mientras estamos preparando esto vamos a platicar sobre qué es lo que espero realmente para estas elecciones y esto es algo muy pero muy importante entonces denle me gusta compartan el vídeo van a ayudar increíblemente y hablemos sobre ciertos puntos ok ahora esto es muy importante primero tenemos que entender nuestro voto vale aunque eso significa que salen a votar o sea derecha o izquierda salgan a votar siempre es muy necesario hacerlo lo que ahora tenemos que entender varios puntos hay mucha polémica ok entre todo lo que está sucediendo y tenemos que entender algo a veces no es muy bueno menos en votaciones y como les digo también en acciones es venir y escuchar a algo e irse a ese lado porque uno lo está escuchando pues yo siempre les digo siempre analicen estudien nunca compren o vendrán una acción porque lo vean en un vídeo ok porque hagan su propio análisis y estudio y eso mismo tiene que ser en las votaciones en cómo votamos ok no sólo porque lo escuchamos sino que analizar y estudiar y te lo voy a decir porque es muy importante ok y esta fue una plática que tuve ahora como ustedes saben yo soy sargento en el ejército no soy ni derecha ni izquierda ahora pero siempre me gusta decir lo que pienso y a veces la realidad es que tenemos que entender ya dieron me gusta comparte aquel vídeo y ahorita al final les voy a decir quién creo que va a ganar ok ahora bueno tenemos que entender yo tenía una plática y pues me comentaba que iba a votar por camela jeres y me indicaba a ciertos puntos porque iba a votar por camela jeres y uno de ellos me indicó me dice bueno quiero votar por camela jeres porque de una u otra manera donald trump en lo que son los taxes sólo piensa para las personas que tienen dinero y esos recortes en taxes sólo los va a hacer para las personas que tienen dinero ok ahora me pegó un tema donde pues yo soy experto y preparo taxes llevo años preparando ahora todos puede estar dando mis servicios para preparación de taxes para el siguiente año entonces ahí estén sea el pendiente pero me pegó un tema que yo sé bastante verdad porque soy preparado de taxes ya de muchos años y pues le dije yo bueno eso no es precisamente cierto y le digo yo mira yo preparo taxes y te puedo decir que la reforma de taxes que tenemos en cual pagamos menos fue impulsada por donald trump incluso ahorita ya se va a vencer ok eso significa que si de una u otra manera no lo renuevan los demócratas los taxes van a subir ok entonces de una u otra manera la persona que me habló se quedó así como viéndome y dijo eso no lo sabía yo bueno y ahí donde vamos al punto por eso es bueno estudiar y analizar y entender lo que en este momento tenemos bajo los taxes por una reforma que vino en cual en el gobierno de donald trump fue lanzada en cual bajo los impuestos para todos ok eso significa que el tax bracket era menor si van a pagar un 20% estuvimos pagando un 14% y viceversa y no solo fue para las personas que tenían dinero sino que fue completamente neutral aunque ahora esto como les digo yo yo sé que siempre hay derecha izquierda pero siempre tenemos que entender y analizar y estudiar no sólo porque no lo dicen tenemos que irnos por ese lado aunque y eso es me habló sobre otro punto también y si dice igual se lo debatí y lo entendió pero estos son los son debates con facts como dicen con hechos reales y lo se puede en uno verificar entonces pues es muy necesario todo lo que hagamos analizar y estudiarlo y nosotros mismos entenderlo y ver o sea las reglas o sea lo que es como está lo que para eso está todo escrito más de eeuu entenderlo para poder decir o bueno sí sí es cierto o no no es cierto ok entonces siempre siempre eso yo sí espero que va a ser una contienda muy cercana ok pienso que se va a ir muy cercana una vez más como lo vimos hace cuatro años y uno personal yo creo que les voy a decir quién va a ser el ganador ok yo pienso que va a ganar el mejor que debe de ganar bueno yo creo que por sí sea lo que gane kamala jerez o tomo trump yo sí me voy completamente neutral les voy a decir creo que va a ser mejor a lo que ahorita vivimos estos cuatro años ok estos cuatro años que eran o no nos fue muy bien incluso nos pudimos dar cuenta en el reporte de trabajos un reporte caótico en cual posiblemente nos están llevando a una recesión entonces en lo personal siento que vamos a ser ganadores por ver un cambio en este momento sea de kamala jerez alguien fresco o donald trump que también ya lo conocemos pero pienso que puede hacer mejor a lo que vivimos anterior cuatro años que ahora como siempre me gustan completamente díganme ustedes no son militares o si lo son igual me pueden compartir a quien piensan que va a ganar comenten en la parte de abajo un fuerte abrazo salgan a votar salgan a votar y nos estamos viendo en la próxima que se me cuidan